Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Erling Braut Haaland es el mejor delantero del mundo en la actualidad y todos los grandes clubes europeos se lo rifan Real Madrid, Paris Saint Germain, Manchester City, Chelsea y obviamente nuestro FC Barcelona y pese a que varios medios madrileños afirman que Haaland ya ha informado a Real Madrid de que va a jugar en el club blanco la próxima temporada es totalmente falso Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente alemana muy importante acaba de informar que Haaland habló con Laporta esta misma semana y le puso tres condiciones para fichar ya por el Barça Haaland le dijo textualmente a Laporta Quiero que renueves a Messi y a Ousmane Dembélé Creo que la renovación del mejor jugador del mundo junto con Ousmane Dembélé va a ser fundamental para que nuestro Barça pueda ganar el triplete la próxima temporada Quiero que hagas fichajes altamente competitivos a nivel defensivo porque también va a ser fundamental para que nuestro Barça pueda ganarlo todo la próxima campaña Y la tercera condición es lógicamente económica Haaland le dijo a Laporta que quiere cobrar 15 millones netos al año durante las próximas cinco campañas La misma fuente asegura que Joan Laporta le dijo a Haaland que va a cumplir esas tres condiciones sin ningún problema y Haaland le dio su palabra de que va a rechazar a todos los grandes clubes europeos este mismo verano y va a firmar por el FC Barcelona durante las cinco próximas temporadas Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo